A ver, es una modalidad de información que tiene que ver con estructuras que se determinan a través de los análisis de laboratorio y que requiere una atención especial porque tiene que ver con una estructura que es común a diferentes virus, en este caso se toma con mucha responsabilidad y se realizan las medidas pertinentes y se hace el seguimiento que corresponde a las personas que puedan tener esta determinación de laboratorio, para ser a futuro concluyentes con el diagnóstico. Así que nosotros en eso somos muy responsables y manejamos las normativas de la Nación Argentina y manejamos las normativas de información del Instituto Malbran, que es quien rige las normas de diagnóstico de laboratorio para todos. En la misma, utilizamos la misma correlación de trabajo.